Yo soy tú, tú eres yo Vamos a sentir el amor de todo Yo soy tú, tú eres yo Vamos a sentir el amor de todo Y nada más fuerte A creer los ojos Es el más que no quiere Que va por la ciudad Inicial es su vida Sebastián se fue a la guerra Que va por la ciudad 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 Pensando en esa nueva, aunque vengas conocimiento No olvides, puedes soñar, lo que hay es sobre los niños No existe una realidad, soñando creas final Y esta vez existiendo